Buenas tardes, mi radio TV, esta es la información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reprobó los sorpresivos paros laborales que producto de conflictos internos de los propios maestros dejan sin clases a los menores de edad. Y es que hace algunos días los profesores de la Escuela Altair Tejeda de Tamés impidieron el paso a sus alumnos a manera de protesta para exigir la baja o reubicación inmediata de una maestra que a decir del resto del personal, desde hace algunos meses se la ha pasado creando problemas al interior del plantel. Ante esta situación, Rafael Méndez, secretario general de la Sección 30, rechazó este tipo de prácticas que lo único que afectan, dijo, es el desarrollo y rendimiento escolar de los alumnos. En entrevista aseguró que ya se están tomando las medidas pertinentes en torno al caso que ha dejado sin clases a más de 300 niños. Ya se estableció una comisión con esos compañeros, defenderemos los derechos laborales, sin embargo no estaremos nunca defendiendo esas situaciones. Ya se platicó con los compañeros, ya estamos en un marco de diálogo, a lo mejor hoy seguimos dialogando, pero lo primero que pusimos para establecer la mesa de diálogo es no suspender labores. Siempre como sindicato de hace tiempo decimos que defiendo derechos laborales pero trabajando. Recordó que desde hace mucho tiempo no se observaba este tipo de paros relámpagos, dado que para el maestro de la educación pública lo principal es la evolución de sus alumnos y la sana convivencia con los padres de familia. Indicó que la mejor manera de arreglar algún problema interno es a través del diálogo, valor que siempre, recalcó, ha distinguido a los integrantes de este organismo sindical. Para Mi Radio TV, Patricia Azuara.